Ha sido un hit con Jota, un escándalo, la verdad es que sí. De hecho, nos pareció una muy buena idea recuperar el tema de las hermanas Goji del año 79, porque era una canción que todo el mundo se acordaba, pero que nadie había reparado en hacer una versión de este tema, ¿no? Y que encima nos lo ofrecieran a nosotras, una rubia, una morena, pues... Y además, no has sido desencaminada cuando has dicho en todo el mundo, porque en toda Sudamérica nos escriben muchísimo, tenemos muchísimos fans en Chile, en Argentina, todo eso. Y ya no solo eso, sino toda la zona norte de Europa, de Londres, de Alemania, nos han escrito al MySpace muchísimos DJs pidiéndonos dónde podían conseguir esa versión. Y por eso en el MySpace, en el nuestro, que es She My Music, pusimos los dos temas, digamos, en abierto, para que la gente se los pudiera bajar gratuitamente y los pueda bailar en casa, o sea, si no teníamos que estar enviando el tema a todos los DJs que nos lo pedían. Sí, porque lamentablemente, al haber el cambio con Vale Music, con Universal, se retiraron todos los recopilatorios y prácticamente es imposible conseguir el disco estrella o el Todo Éxitos 2006. De todas maneras, nadie se pierde nada si no tiene disco estrella. Estábamos allí compartiendo disco con Kinafrika, tía. Pero es un disco que parece un pote de Ariel, así con la estrella. Y su gracia. Un día ella estábamos en casa y lo tiró a la lavadora. A ver si lavaba. Estamos viendo imágenes porque ellas también, como ya os he dicho, han hecho un montón de programas en televisiones catalanas y son muy conocidas allí, pero ahora ya con este tema, con Estoy Bailando, y además habéis hecho otro, Soy Rebelde. ¿Por qué os da tanto por los clásicos, nena? Bueno, pues porque Vale Music, digamos que el objetivo con nosotras era hacer versiones, dicho de una manera sutil. Y dijeron, nena, pues mira, esta va a hacer versiones, como dos posesas. Y fue cuando nos vino, lo que he dicho, el cambio con Universal y tal. De todas maneras, ya nos ha enviado Timbaland el último tema que vamos a hacer. Un tema con Timbaland. Con Timbaland, sí, sí, sí. Bueno, mira, Timbaland le ha dado por las cosas raras. Mira, nos vio. De hecho, mira, con Britney ya hizo algo, y entonces ha dicho, pues mira, estas dos. Pues mira, ellas están a punto también de volverse. Pero esto es muy fuerte, esto es una exclusiva que estáis dando para este programa. Sí, bueno, porque somos así. Bueno. Porque claro, a ver, nadie nos va a creer hasta que no salga el tema. Entonces hemos dicho, pues lo decimos en el programa de la de ahora. Lo decimos, que cada una le siente como quiera. Lo que no sabemos es si vamos a tener que empezar a beber. Es verdad. Para grabar con él. ¿Por? Porque Britney ya se sabe, ¿no? No, hombre, pero no te vas a... No, vosotras vais a este rollo sano. Si nadie conoce... El recetado también ha sido producida por él y... Y de momento no ha caído. ¿Y la re-up también ha sido producida por él o no? ¿Quién? La esta. ¿Quién? La drogadicta esta estupenda. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Ah, Amy Winehouse, no. De momento no. No, no, la... Pues me encanta Amy Winehouse. Bueno, pero lo de Timbaland, ¿cómo se va a titular la canción o...? Bueno, esto no lo vamos a decir. No lo puedes decir. Ay, yo le iba a decir esta a punto porque lo has dicho. Yo iba a decir... No, porque es que no hemos grabado todavía. Ya, bueno, pero ahí... No, pero a ver, no se sabe. Ya que hay una exclusiva, estáis un poco así rollo como herméticas ahora de repente. A ver, es que hay varios títulos posibles, pero no... Claro, no se ha decidido ninguno todavía. Bueno, podemos decir que está casi, casi ya seguro. Yo no lo diría, ¿eh? Pero luego tú ya te verás con la negra. Venga, va. Land of Fancy Woman. Sí. Y saldrá... Esto no va a salir... Y no va a ser rapeado. Menos mal. No, 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 hombre, nosotras rapeando, te imaginas, nosotras rapeando... Ay, mira, yo ahí tenía el pelo, coño. Es verdad. Me dio por un rizo, me dice un riche y me quedo como el culo. Es que, ¿cómo estamos cuando nos da por algo? Porque nos da por probar cosas. Claro. Hay que estar investigadora. Yo también he descubierto hace poco que el pelo rizado no es mi pelo favorito. Así que no me quedo. Estás muy guapa así, ¿eh? Gracias. No, no, es verdad. Sí, a mí me encanta el pelo liso. Lo sé. Lo sé. No lo sé. Además, va súper sencilla. No como nosotras que nos cargamos de maquillaje, lo más, cuando venimos un día a televisión. Bueno, porque... No, pero ya has venido como de hermanas ricas. Cuando las he visto he dicho, mira, ellas son como las hermanas ricas. No, pero ya que íbamos a hacer esto con Timbaland, dijimos, venga, ah. Yeah. Que se vea poderío. Vais a ir a grabar así también de este rollo así, sencilla. Canta esto de poner en todas las canciones. Esto me encanta. Es muy de Timbaland, eso es cierto es. Bueno, aparte de todo esto, que han hecho programa, ya lo estáis viendo. Estáis viendo ahí imágenes en las que interpretaban un montón de personajes y de historias. Mira, el estilista no me odiaba en esa imagen. Sí, no, pues ahí no te veo yo muy mal así. Estás como muy de... De telenoticia. Estás muy holgaviza en el debate de ayer. Hostia, holgaviza. Claro, estás un poco de rollo, Kari. Como nos encanta el gaviza comiendo, solo todo el catering. Claro, se ha puesto eso porque Mariano y Zapatero estaban más tensos que nada. Pero bueno, aparte de todo esto, me gustaría que hablaseis un poco de vuestro currículum, porque bueno, veo que habéis hecho un poco el programa. Pero, ¿tenemos tiempo? Resúmemelo. Va, haremos un resumen, venga. Pues... Uf. Así un poco por encima. Venga, lo hago yo. En los 80... Oye, en los 80... Bueno, sí. En los 80, en finales de los 80, bueno, yo como ponéis en un 80 genérico, no sabéis en finales o a principios, tampoco lo tengo por qué saber. Formaron parte de un grupo de, además, es que ahora vamos a hablar de una cosa que es que antes no me apetecía, pero ahora sí porque me da la gana. Trans X se llamaba el grupo, ¿no? Trans X, como la furgoneta. ¿Cómo la furgoneta? La ser trans, igual, igual, igual. Me ha acabado de enterar de que había una ser trans. Hombre, pues sí. Es que, ¿ves cómo en todos los chistes se cortan agua? Fue la primera, en abrirse por detrás. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es la primera que se abría así, que no se abría del lateral. Era una furgo con peluca, es cierto. Fuisteis a Eurovisión, que eso es lo que yo quiero llevar. No, 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 fuimos a Eurocanción, que era el programa que la semana que viene, el sábado que viene, creo, no la semana que viene, no, esta semana, se hace la preselección para elegir al candidato que va a ir a representar a España. Pero esto no fue iniciativa nuestra. Hay que decir que, anteriormente, yo venía de una compañía de teatro con la que habíamos trabajado muchísimo a nivel de toda Europa. Habíamos hecho giras por Francia, por Inglaterra, por Alemania, por un montón de sitios con espectáculos que se traducían al inglés y nos metían una caña que no veas. Y Kira había protagonizado muchísimos musicales, había tenido su propia compañía. No, tampoco exageres, muchísimo, muchísimo. Hombre, había cariño. Dos. Belle Epoque. Dos, pero no son muchísimos. El Rocky Horror Show, la versión española. Sí, la versión de Rocky Horror, pues yo era la extraña en corsé. Exactamente. Por ahí, sí, sí. Y, bueno, veníamos de historias teatrales y coincidimos, nos conocimos, nos caímos bien y dijimos, pues ¿por qué no hacemos algo juntas? Claro. Y justo en ese momento cuando nos unimos fue cuando, bueno, estas cosas que pasan del destino, conocimos al productor de TransX y nos propuso entrar como vocalistas. O sea, que en ningún momento fue algo que nosotras iniciáramos y dijéramos, vamos a hacer TransX. No, buscaban la nueva generación TransX, porque como decías tú, TransX en el año 83 vendió, yo qué sé cuántos millones de copias. Como ahora los artistas que venden mucho con el mule igual. Pues eso. Y entonces, después de muchos años en el olvido, decidían volver a la carga, ¿no? Y con la nueva generación. Y nosotras éramos la nueva generación. Bueno, nosotras, la verdad es que éramos nosotras dos, otra compañera también, travesti, drag queen, rara. Una chica, un chico. Bueno, éramos viva la gente. Era Terele Pave, Terele Pave de los... Éramos tantas. Éramos muchas. Y era una historia un poquito que no acababa de estar definida, pero para nosotras nos sirvió sobre todo para conocernos y para saber que queríamos estar juntas haciendo cosas. El caso es que un buen día el productor viene y dice, pues mira, el tema tal, uno de los temas en castellano, del disco nuevo, lo he enviado a ver qué pasa con Eurovisión. Y nosotras se nos cayó la mandíbula y dijimos, pero esta está loca, ¿no? Y cuando resulta que Uri Barri le dio rollito la historia, hacía poco que había ganado Dana Internacional el Festival de Eurovisión. Y bueno, pues yo qué sé, debieron pensar, pues mira, circo, qué guay. Y nada, pasamos todos los castings y llegamos a esta preselección súper justa, súper leal. Bueno, era el año... No hay censura aquí en esta cadena, puedes sacar lo que queráis. Bueno, era precisamente el año... Bueno, menudo tongo, coño. Claro. Sí, hay que decirlo. Además, nosotras conocíamos muchísima gente del backstage. ¿De dónde? Del backstage. Del backstage. Del backstage. Detrás de los pechos. Esto se supone que está en la guerra. Que es que tampoco es que se diga qué tongo porque no nos eligieron a nosotras. No, 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 no. Había un grupo que además hoy lo veíamos en una revista. Sí, que se llamaban... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Pues Coliflor en Salsa. Se llamaban, yo qué sé, ¿cómo se llamaban? Y llevaban una canción súper chula y además llevaban un montaje divino y con una coreografía espectacular. Y no ganaban. Lo que pasa es que esa gala fue muy divertida porque fue el año que iban... Volvían Loco Mía, volvía TransX, estaba David Cidera, Sonia de Selena, recién Pechos, mujer. Pechos Lucas. Estaba Merche. Merche. Merche, que entonces se llamaba Luna. Luna. Ah, qué fuerte. Sí, sí, sí. Estaba... ¿Quién más? Bueno, estábamos... Bueno, nos ha dicho todas. Todas, ya. O sea, toda la gente que ahora está triunfando. Sí, menos nosotros. Bueno, a ver. Todo saldrá. Relativamente. Relativamente. Ahí estamos. Habéis salido con un hit, que habéis triunfado, pues no, ahora ya del momento pasaremos al disco. Es un hit. Sí, sí. Pues ahora estamos en ello. Esperemos. Han estado en Argentina. Precisamente hablamos muchísimo aquí en este programa de toda la revolución que se está viviendo allí a nivel LGTB, como decimos aquí, o el mundo gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, inaugurando un hotel famosísimo aquí también en Barcelona, el Hotel Axel y allí se fueron a inaugurar el hotel de allí. Bueno, pues tenemos imágenes de todo lo que ellas hicieron por esa girada argentina, que no fueron pocas cosas.